Una noche que parecía de lo más normal se convirtió para algunos una noche trágica, ya que perdieron parte de su patrimonio. Estamos en la calle de Matamoros, precisamente en 5 de mayo, donde se está llevando un fuerte incendio a consecuencia de la explosión de los juegos pirotécnicos. Estamos viendo precisamente como el H-Cuerpo de Bomberos, los elementos, están realizando todo el esfuerzo. Lamentablemente no cuentan con mucha agua y estamos viendo que está a punto de quemarse un establecimiento allá. Estamos viendo cómo están estando. No se puede dar abasto. Estamos muy cerca, precisamente, de donde se está llevando a cabo esta explosión. Arriesgando su vida y ellos no pueden controlar el fuego solos, así es que están necesitando apoyo. Muy poca, poca, poca asistencia. Podemos ver que es poco los elementos. Aquí está en este momento, casi a punto de flotar, este establecimiento de fuetes. Eran minutos antes de las 9 de la noche cuando inició un incendio, el cual hasta el momento se desconoce cómo se originó. En donde pedían a gritos agua y la respuesta no llegaba. Un incendio que derivó una explosión más intensa que trajo como resultado 17 puestos ambulantes quemados, 4 negocios dañados, así como 2 camionetas y 2 motocicletas con pérdidas. Una de las afectadas, que se dedica a la venta de discos piratas, narró que intentó rescatar parte de su mercancía. Sin embargo, por la desesperación, solo salvó un triciclo, mientras sus sobrinos, una niña y un niño de 6 a 8 años, corrieron hasta la avenida 20 de noviembre, gritando que había fuego, lo que alertó a los demás comerciantes que inmediatamente bajaron sus cortinas. En la desesperación, empleadas de una de las tiendas ubicadas en este tramo, empezaron a destapar las botellas de agua para apagar el fuego. Sin embargo, eso era inútil ante las llamas que consumían los puestos. La preocupación de los comerciantes era que los tanques de gas de una de las taquerías que se ubica en la esquina del 5 de Mayo y Matamoros explotaran. Por lo tanto, los vecinos tuvieron que ayudar a sofocar el fuego. Lo hacían con cubetas de agua y extintores. Los bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio. También lo hicieron elementos de la policía municipal, la policía estatal, protección civil municipal y estatal, quienes intentaron hacer todo, aunque poco pudieron hacer. El presidente municipal, Antonio Sacre, también se presentó en el lugar junto con el personal allegado para coordinar los trabajos de auxilio. Los afectados ahí continuaron hasta que lograron apagar el incendio. Al otro día, el viernes, en plena Navidad, mientras unos descansaban, ellos acudieron a lavar las calles y ver qué podían recuperar para poder levantarse de lo que el fuego había consumido. El sábado, limpiaron sus negocios y empezaron a vender. Las fachadas, el interior de los negocios ubicados en el 5 de Mayo y Matamoros, aún están manchadas por el humo. Y los comerciantes establecidos empezaron a pintar y a reparar las instalaciones eléctricas, ya que también sufrieron daños. Una de las comerciantes afectadas, María Lucía Iwi Katzi López, quien tiene un local de ropa, narró que sus vecinos fueron los que le avisaron que había un incendio. Por lo tanto, ella acudió rápidamente. Sin embargo, como se fue la luz, no pudo ver las pérdidas que tuvo. Bueno, nosotros nos enteramos después de las 8, porque cerramos, y algunos de los vecinos nos mandaron algún mensaje para informarnos de que estaba la quemazón. Nosotros venimos, se fue la luz, no vimos las pérdidas. Hasta el día de ayer que abrimos, vimos que mucha ropa está hecha en buscada, mucha ropa está hecha de perder. Ahorita estamos seleccionando. Las pérdidas que nosotros calculamos es de un 80%. Toda la instalación eléctrica se acabó, se tuvo que volver a pintar, porque todo estaba ahumado. Entonces, nosotros lo que pedimos es que el municipio nos apoye con algo, porque nosotros no sabemos el por qué se vendan los cohetes, si hay permisos, si no hay, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que nosotros, como mis vecinos, sufrimos la pérdida, y pues son años de trabajo. Así como ella, otros más levantaron sus cortinas para ver qué es lo que servía y qué no, y continuar con lo que saben hacer. Sin embargo, los comerciantes establecidos no fueron los únicos que revisaron su mercancía para poder venderla, sino también los ambulantes, quienes perdieron todo y ahora están pidiendo a las autoridades que regulen la venta de cohetes. Y a pesar de que el incendio fue el pasado jueves por la noche, aún los curiosos pasan y observan cómo quedaron los comercios y se van, no sin antes tomar fotografías y videos. Después del incendio, ya no se han visto en las calles puestos de cohetes. Quizás esto sirva para que tomen las precauciones necesarias al momento de vender pirotecnia, y también sirva de experiencia a los que les gusta quemar cohetes. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.